¡Adiós! ¡Escúchala! ¡La música aquí! Hoy estrenamos aquí en Cabo Salud de California, Sur México. Hoy en Rumanos quedamos un sonido a seca. Lo nuevo de lo nuevo, una venusión de sonido a seca, Valentín. ¡Escúchala! ¡Ya sentí lo bueno! La mandamos desde la ciudad de México. Para el grupo Amores Sobrinos. ¡Vamos a mirar! ¡Esa Navidad es buena! ¡Luzle! ¡Gana! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Me tiramos esta versión aquí! ¡Esta versión diferente! ¡Escúchala! ¡Vamos a mirar! ¡Escúchala! 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 ¡Fuores amigos! y 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